Buenos días, qué lindo mensaje, si nos caes a un rostro, el rostro bello de Jesús, han estado en su presencia, saben lo que es estar despojados de sus obras, de las muleras en las que nos recargamos, de los bienes, en donde todo parece ser un lado en su presencia. Hermanas, hermanos, es ahí en donde Dios mueve las aguas, es ahí en donde se ven milagros, en donde nos dicen, soy un vaso vacío, no tengo nada que ofrecerte, pero lo que tengo, todo y todo. Dios las bendiga esta mañana. Dios las bendiga esta mañana. Dios las bendiga esta mañana. Está bien. Gracias. Dios las bendiga esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!